Música Buenas tardes vecinos de Miraflores, soy la señora María Ofelia Carmen Ormeño Ugarte, que represento a la zona A, con la lista número 1. Mis acompañantes en este momento no se encuentran presentes por motivos de orden laboral. Ellos son la señora Jacqueline Castro de la Cruz, que se postula como secretaria, y el señor Lazo Barrosuela, Daniel Ernesto, como vocal. Bueno, nuestras propuestas, voy a dar a continuación a leerlas, las tengo aquí, son de una mayor participación dentro de lo que se pueda ver en la zona 1A. Tenemos el plan de seguridad, reorganizar el servicio de seguridad en general de la zona 1A, implementándose con bicicletas y una central para intercomunicarse por radio, para un desempeño eficiente y oportuno del personal de vigilancia. En cuanto a la salud, instalar un ambiente perenne en el local comunal de la municipalidad, ubicado en nuestra zona, para educación, nutrición y prevención. Arte y cultura, necesidad de contar con un centro cultural de primer nivel. En deporte y recreación, agilizar el trámite para utilizar las canchas de losa de la zona 1A, mediante el uso de banco de datos de la misma cancha. Actualmente es un trámite engorroso. Desarrollo urbano, mejoramiento integral de la avenida Federico Villarreal en las cuatro cuadras, tomando como base un proyecto ya existente que ha quedado sin realizar hasta el momento y queremos darle prioridad. Tránsito, instalar semáforos inteligentes en esta zona 1A, por el gran tránsito que tenemos vehicular. Ferias ecológicas, promover las ferias de productos alimenticios orgánicos una vez por semana en el estadio Niño Ero, Manuel Bonilla. Es terminar con la discriminación que tenemos en esta zona con respecto a las demás zonas que existen en Miraflores. Tenemos, por ejemplo, las construcciones de edificios que se están realizando en la cual nosotros tenemos diferentes parámetros comparados con los que en otras zonas existen. Por ejemplo, en nuestra zona 80 metros por tres dormitorios y una sola cochera. En otras zonas tenemos 100 metros para tres dormitorios y de dos a tres cocheras por departamento. Seguridad, también eventos. En otras zonas movilizan muchas personas al estadio que tenemos en el Niño Héroe y esto está trayendo como consecuencia pandillajes que ya se ha visto reflejado en las calles Manuel Tobar que están aledañas a nosotros porque tienen que pasar estas personas por nuestro sitio. Entonces queremos más seguridad, más entidad y sobre todo conversar y hablar y dialogar porque de eso se trata la participación ciudadana. Que participen todos y que todos sepamos que realmente quiere el vecino y llevarlo a las entidades pertinentes y poder así llegar a un mejor acuerdo y tener una mejor calidad de vida. Buenas tardes, los presentes, Patricio Esteves Soso, el ingeniero Federico Wendner Huizar y el señor Carlos Carranza Briones. Integramos el grupo lista número uno que postula para la Junta Vecinal de la zona 1B que corresponde a la Organización Santa Cruz de Miraflores. Bueno, los presentes tenemos la voluntad de servir a la comunidad que integramos. En tal sentido, estamos sirviendo como voceros para transmitir todas las inquietudes, los problemas, las ideas que tiene el vecindario y poder hacérselo llegar al municipio como interlocutores que en una relación armoniosa, coordinada, pueda darle una solución pronta a satisfacción de ambas partes. Creemos que no solamente debemos convocar a los vecinos que son propietarios de inmuebles, sino a todos aquellos que de alguna manera son usuarios de alguno de estos locales o que transitan o que son parte de Miraflores, también como comerciantes, como arrendatarios de inmuebles, aquellos que circulan por ahí y que también tienen algunos problemas y algunas inquietudes. Ellos también son parte de este grupo que no solamente está integrado por los tres que formamos la lista, sino también por un equipo de trabajo. Es nuestra principal preocupación tocar el tema de la seguridad. Es por todos conocida que la zona de Santa Cruz ha inquietado a muchos por el tema de algunas pandillas, por el tema de un poco de drogas, que creo que ha bajado mucho, pero que nosotros también vamos a dedicarle una especial atención. El otro tema que vamos a ver también es el tema de la abundancia de construcciones que se ha incrementado últimamente para que se establezcan algunos lineamientos y no se perjudique la zona. El comercio ha crecido también a satisfacción de muchos porque es ahora la zona gastronómica. Estamos precisamente en esa zona. Tenemos un interés especial por orientar a la juventud de nuestra zona hacia la recreación y la cultura, que es un tema que no se ha tocado mucho y es importante que ellos ocupen su mente en deporte, en actividades que les permitan desarrollar y crecer. Dejo la palabra al ingeniero Wendner, que me acompaña en este momento. Bueno, gracias, doctor Esteves. Aprovecho la oportunidad para invitar a nuestros vecinos que ya visitamos, más aún a los que todavía no hemos ido a ver, para poder invitarlos a una reunión posterior con el fin de tomar en cuenta su opinión, que es la importante para poder coordinar con el municipio y tratar de hacer bien nuestra labor de representantes de toda la zona 1B. Recuerden que el día 18 de marzo los invitamos a que nos apoyen con su voto de 8 a 2 y media o 3 y media de la tarde en el Centro Comunal de Santa Cruz, Miraflores, para así demostrarle a nuestro querido alcalde que tenemos un grupo que quiere participar y quiere trabajar. Muchas gracias. Estamos invitándolos a todos a que manifiesten con su voto la decisión de ser parte de un distrito que está creciendo, que se está desarrollando. El día 9 vamos a tener una previa convocatoria, ya les haremos circular las respectivas invitaciones para que en forma preliminar ya nos transmitan algunas sus inquietudes y podamos llevar adelante una opinión de grupo y no solamente una opinión de quienes solamente vamos a ser voceros porque nuestra idea es transmitir lo que ustedes desean y lo que ustedes quieren. Gracias. Soy residente de la zona 2A. La lista número 1 está integrada por Sofía Solís Villanueva, por Olga Sele Condemarín y por el que habla Karim Calmet Bao. Nos hemos reunido interesados en representar a los vecinos de esta mencionada zona para señalar ante la municipalidad los problemas que nos afligen. También para exigir de las autoridades municipales la solución a estos problemas. Me voy a referir escuetamente a unos cuantos de ellos. En relación con seguridad o inseguridad, mejor dicho, tenemos gente extraña que visita a Alfredo Salazar en sus dos primeras cuadras con el objeto de comercializar ropa usada. Tenemos gente extraña que circula en el barrio y no sabemos si son residentes, si son guardianes, si son obreros, si es gente que labora, puesto que no figura empadronada. Tenemos también el problema de la contaminación ambiental determinada sobre todo por la contaminación acústica. Queremos pedir a la municipalidad que ejerza el poder que tiene para establecer que se cumplan las normas de estacionamiento y del tránsito vehicular y que impida por fin el lavado de automóviles en la zona. En fin, tenemos una larga lista de problemas o dificultades que hemos recogido de entre los vecinos al momento de solicitarles la firma que nos permiten postular. Queremos solicitar a los vecinos que demuestren su colaboración y su deseo de participar y de que sus problemas sean solucionados concurriendo el día 18 a la votación que se va a realizar a partir de las 8 de la mañana en el Parque Villena de Miraflores. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Patricio Olguín, represento la zona 2B conjuntamente con la señora Victoria Silva y el señor José Correa. Esta zona comprende desde Angamos Oeste y General Córdoba, desde el Parque Naciones Unidas al Parque Correa Elías. Nuestros problemas son básicamente de seguridad, delincuencia, consumo de drogas en los parques, venta también de estas. Muchos vecinos tampoco cumplen con las ordenanzas de los cuidados de los animales domésticos, no recogen los desperdicios, etc. Queremos coordinar con las autoridades para que todo eso pueda llegar a un término de convivencia seguro, higiénico y de bienestar para todos. Buenas tardes, mi nombre es Bertín Marcelino Díaz Agostinelli. Estoy postulando como delegado al sector 2C. Me acompañan en la lista la señora Carmen Venancio Castillo como secretaria, la señora Dina Chávez Arrieta como vocal. Y bueno, mi principal preocupación, quiero ser breve y conciso, mi principal preocupación es en lo que respecta a deportes. En deportes se está manejando muy mal. Hay mucha gente que se ha venido a quejar a mí porque yo soy exfutbolista profesional. Han venido a decirme que las canchas no se la dan en su debido tiempo, les piden muchos trámites burocráticos como carnetización, fotografías y todas esas cosas que no están al alcance de ellos muchas veces. Basta con su DNI y sería suficiente para que se les preste la cancha. Se les está dando prioridad a las empresas, que eso me parece muy mal. Segundo, en mi sector existen muchos borrachines día, mañana y noche que están libando licor en plenas avenidas, en plenas calles, sin que nadie se le diga nada. En tercer lugar, la línea de microbuses que transita por la avenida La Mar, más de todo por el sector donde vivo yo, sector 5, la cuadra 5, 6, pasa a una velocidad muy peligrosa, por ahí hay colegios. No se le controla, no se le pone multa. Eso es por una parte. Por otra parte, como vuelvo a repetir, los borrachines que polulan de ese sector y las tiendas que venden licor a toda hora. Más adelante, en el camino ya veremos qué otras preocupaciones tenemos. Yo soy la doctora Telma Rodríguez Alegre, candidata a la presidencia de la Zona 3A. Tengo un buen equipo de trabajo. Me acompaña la señora María Antonieta Paredes, secretaria, y la señora Luciana Burneo como vocal. Nosotros, bueno, yo soy de Miraflorina de nacimiento. Soy también químico farmacéutico. Nos estamos preocupando por el ornato, por la seguridad del distrito y sobre todo por la salubridad. Que ahora queremos hacer más que todo una acción sanitaria, bromatológica, bacteriológica, no solamente dentro de los restaurantes, sino fuera, por los desperdicios que recogen unos camiones y que emanan unos olores fétidos y de ahí, no sabe, que invaden muchas bacterias, insectos y roedores. Ojalá que el control sanitario, bromatológico nos ayuden en esto. También estoy preocupada por el riego de las plantas, de los árboles. Hay tantos árboles, pero no hay riego suficiente. Entonces, ahí se van a morir las plantas con el calor que hacen. Ese es mi proyecto. Invito a todos mis vecinos a que participen en la votación de la zona 3A el día 18 de marzo, que va a ser de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Jaime Laoz y la señora Carolina Yepes. Yo soy candidato a la presidencia de la zona 3C y la señora la secretaria. La obra, que no es obra, sino lo que un presidente, un representante de zona debe hacer es ser el vínculo entre los vecinos y el municipio. Hacer que las quejas, las solicitudes o las ideas lleguen a la municipalidad a través de estas juntas sin tener que pasar por mesa de partes y así ser un poco más eficientes. Bueno, el 18 de marzo son las votaciones vecinales. Y yo invoco a los vecinos, sobre todo de mi zona y a todos Miraflores, que asistan a la votación el 18 de marzo. Desde las 8 de la mañana, en el caso de nuestra zona, que es la zona 3C y nuestra lista, la lista número 1, las votaciones se van a dar en la esquina de la calle Torre Tagle y la avenida Espinar. Así que espero que todos vayan y cumplan con el deber de asistir y de participar, como todo ciudadano, ya que estas manifestaciones civiles son la base de la pirámide de la democracia. Así que todos están invitados a ir a votar. Por la lista número 1, por supuesto. Buenas tardes. Yo soy Oscar Amati León, presunto presidente de la zona vecinal número 5A. Me acompañan en mi gestión la secretaria señora Anabella Flores y la señorita Ferdinanda Zurca Guzmán. Yo ya soy conocido por los vecinos, porque no es la primera vez que me presento en estas juntas. Me involucro en ellas desde hace más de 3 o 4 años, porque me gusta estar siempre con el pueblo en todas sus acciones. Me gusta buscar siempre la armonía entre los que mandan más y los que no mandan nada. En este caso, me parece que los vecinos somos el nexo más próximo a nuestro alcalde elegido por el pueblo. Y lo lógico es que otorgue, digamos, una mayor consideración en el sentido de que hay algunos problemitas que no se resuelven y que con un poquito de mayor voluntad y empeño se podría resolver. Bueno, espero que este año, este año sea fructífero en nuestra labor, pese a mis limitaciones físicas que presento con todo gusto en esto, con el deseo de que el éxito sea del alcalde, de los subregidores funcionarios y de nosotros mismos. Invoco a mis simpatizantes, personas que han firmado, que se sirvan a acercarse el 18 de marzo a Seguridad Ciudadana, en la avenida de Equipa, al cuadro 52, que es el lugar de votación. Piensen que el 18 de marzo es domingo y que hay que hacer un esfuerzo. Ojalá que acudan estas personas a votar. Y los que no puedan hacerlo, tienen uso de hacer por computación, por internet. Eso es todo, gracias. Vecinos, amigos de la zona 5B, somos los candidatos por la lista número uno. Mi nombre es Marlon Ánguez, candidato a delegado presidente, y me acompañan Carlos Díaz como delegado secretario y Caleb Cruz como delegado vocal. Nosotros hemos aceptado la invitación de diversas personas a participar con la mejor intención y voluntad de contribuir a que nuestra zona mejore en diversos aspectos. Necesitamos contar con su apoyo. Necesitamos estar comunicados. Y es necesario también que pensemos constructivamente, que pensemos y actuemos coherentemente. Porque nosotros no pretendemos hacer un cambio total. Nosotros asumimos una responsabilidad que es temporal, por un año. Y sabemos que hay algunas dificultades que ya la gestión actual está tratando de resolver. Pero con la colaboración de nosotros, los vecinos, podemos lograr que esos objetivos sean realizables. Nuestro deseo es que el plan de trabajo, que se los voy a resumir muy brevemente, pueda lograr realizarse por lo menos en sus cimientos, que son las propuestas básicas que deseamos alcanzar. A continuación, se los menciono. Son cinco puntos. En el primer aspecto de la seguridad, somos conscientes que la problemática es muy profunda, grave, multisectorial. Es un problema que requiere una solución de diversos aspectos, de diversos ángulos, de muchas instancias. Y como vecinos, somos también conscientes que está a nuestro alcance poder hacer algo. Justamente en ese campo en el que está a nuestro alcance, deseamos hacer propuestas como las que efectuamos hace unos dos años para mejorar la central alerta Miraflores. Logramos que el tiempo de recepción automática de la llamada se mejore en algunos segundos y eso benefició a más de 40 mil llamadas semestrales que ingresaban a la central. Con propuestas sencillas, es posible lograr mejoras en lo que es también la respuesta presencial de los efectivos, tanto de serenazgo como incluso de la policía, que merece también nuestro más decidido apoyo. Es fundamental la colaboración entre los vecinos, con serenazgo y con la policía nacional. En ese orden de cosas, es sumamente importante que nosotros seamos contribuyentes con nuestras propuestas y que tengamos en cuenta que la prevención es lo mejor que podemos hacer dentro de lo que está a nuestro alcance. Como segundo punto, quiero resumirles que en cuanto a la limpieza pública es preciso que nosotros comuniquemos nuestras observaciones, nuestros reparos, que dejemos un poco de lado nuestra actitud de criticar y que seamos también parte de la solución, comunicando oportunamente y en la forma adecuada a fin de procurar que nuestra zona y en general el distrito sea un lugar con una limpieza evidente, que sea realmente algo verificable y que tengamos una satisfacción que esté a la altura de nuestras expectativas. En cuanto a la segregación de residuos sólidos y norránicos, creemos, tenemos la percepción de que se debe implementar en nuestro distrito y ofrecemos que nuestra zona 5B se utilice como zona piloto un modo simple, básico, de segregación básica de los residuos sólidos en casa, domiciliariamente, de una forma en que lo podamos hacer realidad. Nosotros vamos a presentar la propuesta y oportunamente les vamos a informar de los detalles en cuanto a lo que es deporte, salud, física y mental, cultura, adulto mayor y otros importantes servicios. Existe ya en nuestra comunidad una serie de servicios públicos, tenemos la infraestructura para diversas actividades, pero muchas veces no estamos enterados porque no nos llega la información. Entonces es necesario también de que ayudemos a la municipalidad a que esta información llegue a los hogares por los diversos medios que actualmente existen y otros que puedan utilizarse. Finalmente, sobre el tema de la participación vecinal, estimados vecinos, nosotros queremos predicar como el ejemplo. Nosotros somos conscientes que el tiempo es muy escaso, que muchas veces no tenemos los caminos más accesibles, pero es posible podernos participar, poder acercarnos a las instancias correspondientes del gobierno local para que las soluciones se den. Muchas gracias por escucharnos, por vernos y muchas gracias por el apoyo que nos puedan conceder. Vecinos de la zona 5B, confíen ustedes en que haremos nosotros de nuestra parte nuestro mejor esfuerzo a fin de lograr lo que esperamos. Voten por nosotros este domingo 18 de marzo, los esperamos. Muchas gracias. Buenas, soy Jorge Mayolo Rebocio, candidato a la zona 5B. Me acompaña la señora Leonor Cuadro González, como secretaria, como vocal me acompaña el señor César Torres Estrada. Uno de los problemas principales que aqueja a nuestra zona es el debido inconsulto de combis por la avenida o calle Enrique Palacios y calle 2 de Mayo. Después, asimismo, el problema de las construcciones, que dejan las calles deterioradas, veedas rotas, pistas que habían sido recién refaccionadas, las dejaron en mal estado. Por eso rogaríamos al municipio que tenga un poco más de control en cuanto a licencia de construcción. Y en cuanto a los recicladores, que recogen botellas, plásticos, y de paso están que chequean las residencias de los vecinos, quién llega, quién sale, a qué hora salen, cuántas personas se encuentran en casa, etc. Este domingo 18 de marzo, en las oficinas de seguridad ciudadana, en la avenida Arequipa, cuadro 52, el lugar de votación. Buenas tardes, Miraflores. Mi nombre es Emilio Schreyer-Johansson, represento a la zona 6C alrededor de La Huaca. Mi secretaria no ha podido venir, es Susana Goetche, y el vocal es Gabriel Cano, que también está de viaje. Nuestro plan de trabajo es mejorar lo que ya está bastante mejor, pero hay pequeños detalles, como, por ejemplo, las palomas, basuritas que hay habiendo guachimanes, no impiden que las boten, carros abandonados, y recortar arbolitos. No puedes caminar por la vereda porque te topas con arbolitos. No por mi talla, si no hay gente más chica que yo que también le pasa lo mismo. Y ahí irán saliendo otras cosas más que estamos dispuestos a corregirlas. Invito a todos mis vecinos, a todos los que firmaron por mí, para el día 18 de marzo a las elecciones vecinales en el Parque Pugliana. Buenas tardes, mi nombre es Rosa Iris Vallejo Valenzuela, nos estamos presentando para las elecciones de la Junta de Vecinales. Nuestro sector es el 7A con la lista 1. Nuestro principal problema radica en que queremos trabajar de la mano con todos los vecinos y con todos los delegados que sean elegidos. Si ustedes nos dan su voto, nosotros trataremos de no defraudarlos. Estamos preocupados por los asaltos que hay constantemente que viene a ser la seguridad ciudadana. Ejemplo, tenemos el Ministerio de Justicia donde se realizan muchos robos de vehículos. También, digamos, en el Parque Clorinda Matus también hay, digamos, muchos animales que están sueltos, los peloteros que también están jugando. Y también tenemos un problema emblemático que es, digamos, el parqueo en la zona del Teatro Canuc que está entre Petit Tuars y también el problema de las drogas que es entre Aramburú y Petit Tuars. Se dice que pertenece a Barboncito. Otra cosa que nos está preocupando mucho también es la delincuencia, digamos, todos los delincuentes que bajan, digamos, de Surquillo y tendríamos que trabajar el serenarjo coordinando con la comisaría de Miraflores para hacer un trabajo conjunto con todos los vecinos y también con todos los delegados que se presentan de las distintas listas. Nosotros queremos tratar, digamos, vamos a poner todo nuestro empeño para poder no desfraguerarlos, para poder hacer un buen trabajo en equipo y me está acompañando la señora Felicitas Vargas como secretaria. Violeta Díaz González como local. Tenemos todas las ganas de querer cumplir con todos ustedes trabajando con la municipalidad y viendo también, digamos, las proyecciones que podemos presentar para que nuestro trabajo sea satisfactorio. Nuestra ley de maestras trabajamos contigo y para ti, por lo que los invitamos para que este 18 de marzo a las 9 de la mañana ustedes voten por nosotros en el Parque Clorinda Matos de Turner. Buenas tardes, queridos vecinos de Miraflores. Pertenecemos a la Junta de Participación Vecinal de la Zona 7B y estamos designadas con la lista número 1 en las elecciones 2012 en que les invitamos a participar. Tenemos nosotros un plan de trabajo realmente resumido que podemos dar algunas palabras. Nuestra preocupación es la seguridad ciudadana en primer lugar. Entonces, como tal, participaremos activamente en los programas y actividades que desarrolla nuestra municipalidad para fortalecer la seguridad ciudadana. entonces, también incluye motivar a la participación vecinal en simulacros de sismo que programe la municipalidad. Además, colaborar con el área de seguridad ciudadana de la municipalidad en emergencias con la coordinación de la Policía Nacional del Perú. En el área de tránsito, nosotros ofrecemos identificar las vías con problemas de circulación vehicular y peatonal para hacerlo llegar al área correspondiente de la municipalidad proponiendo con participación de los vecinos las soluciones adecuadas. También exigiremos de las autoridades correspondientes que velen por el acatamiento de las señales de tránsito de nuestras avenidas y calles para su adecuado uso y evitar el abuso de personas extrañas en nuestro vecindario. Respecto al ornato coordinaremos con nuestra municipalidad el correcto mantenimiento de las áreas verdes de nuestra zona incrementando con participación de los vecinos. Identificaremos lugares donde se han eliminado los árboles en las calles y avenidas a fin de coordinar con la municipalidad su reposición. Informar también la ubicación de zonas oscuras y solicitar limpieza y aumento del voltaje de luminarias públicas. En limpieza y medio ambiente colaboraremos con nuestra municipalidad haciéndole llegar la apreciación de nuestros vecinos en cuanto a la correcta ejecución del servicio de limpieza. En casos de deficiencia aportaremos con soluciones. Participaremos activamente en la orientación a los vecinos respecto a la recolección y almacenamiento y traslado de los residuos sólidos domiciliarios uniformizando la hora en que se debe sacar para facilitar su recojo y mantener las calles limpias en beneficio de la comunidad. Por último apoyaremos activamente en el cumplimiento de normas y ordenanzas municipales que controlen la emisión de gases tóxicos y ruidos molestos a favor de la salud de los vecinos miraflorinos. Los vecinos debemos ser siempre parte de la solución y no de los problemas. Nuestra lista está conformada por María Margarita Elguera Peña Isabel Lucía Isabel Marzano Mantero de Noriega Lucinda Nisida Segarra Guevara de Vegaso. Buenas tardes. Estimados vecinos mi nombre es Elías Saba y estamos postulando por la lista número uno de la zona 8C Junto conmigo están en la lista la señora Leticia López Portilla y Milagros Loaiza como secretaria lo que proponemos es participar para poder comunicar y interceder ante todos los problemas y reclamaciones ante la municipalidad y coordinar las soluciones a pequeños problemas o grandes problemas que la zona pueda traer. Nuestra zona 8C abarca mucha área comercial y tanto también residencial entonces es un poco complicada la convivencia y nosotros nos ha animado la intención de coordinar para lograr una armonía y no y no tener quejas aisladas como personalmente lo he venido haciendo tengo que confesar que yo era muy ajeno a este tema de participación vecinal pero los invito a que empiecen a colaborar porque es la única manera de que la municipalidad se entere de los problemas de nuestra pequeña zona de nuestra área y es la única forma de solucionar problemas así sean pequeños o complejos no hay otra manera entonces ese ánimo nos llevó a postular por esta lista y y tenemos el afán de coordinar directamente con la municipalidad hay hay problemas como la construcción de un centro comercial que hay en nuestra zona 8C también los invito a que a que conozcan su zona porque hay mucha gente que no sabe a qué zona pertenece y no sabe tampoco que puede ejercer su derecho a través de las juntas vecinales para representar su voz quisiera dejarle unas palabras a nuestra secretaria para que complete nuestra presentación gracias vecino residente soy Milano Loaiza López estoy involucrada en solucionar los problemas como lo ha mencionado nuestro presidente y me comprometo a ir de puerta en puerta si es posible para recabar todas las expectativas inquietudes que tengan por favor somos felices en nuestro distrito pero necesitamos involucrarnos más les agradezco que el día 18 de 8 de la mañana a 4 de la tarde se aproximen a votar es muy importante estar representados muchísimas gracias buenas tardes apreciados buenas tardes apreciados vecinos de Miraflores considero conveniente en esta oportunidad ponerles de manifiesto que como adulta mayor y representando la lista 1 de la zona 8C estoy dispuesta a colaborar en el área del adulto mayor porque es un personal que lo necesita tanto porque siempre están aquejados de depresión y de insomnio y por lo tanto necesitan áreas recreacionales áreas de salud y de bienestar social estoy dispuesta a colaborar en lo máximo para que salga adelante esta área que tanto la necesita para tener calidad de vida muchas gracias vecino residente soy Milano Loaiza López estoy involucrada en solucionar los problemas como lo ha mencionado nuestro presidente y me comprometo a ir de puerta en puerta si es posible para recabar todas las expectativas e inquietudes que tengan por favor somos felices en nuestro distrito pero necesitamos involucrarnos más les agradezco que el día 18 de 8 de la mañana a 4 de la tarde se aproximen a votar es muy importante estar representados muchísimas gracias buenas tardes apreciados vecinos de Miraflores considero conveniente en esta oportunidad ponerles de manifiesto que como adulta mayor y representando la lista 1 de la zona 8C estoy dispuesta a colaborar en el área del adulto mayor porque es un personal que lo necesita tanto porque siempre están aquejados de depresión y de insomnio y por lo tanto necesitan áreas recreacionales áreas de salud y de bienestar social estoy dispuesta a colaborar en lo máximo para que salga adelante esta área que tanto la necesita para tener calidad de vida muchas gracias estimados vecinos mi nombre es Oscar Velarde y soy el candidato a la presidencia de la zona 9A de nuestro distrito de Miraflores me acompaña el señor Oscar Gagliani como secretario y el señor Víctor Vich como vocal nuestro plan de trabajo incluye temas de seguridad y participación ciudadana en seguridad deseamos la implementación de cámaras en nuestra zona así como que el serenazgo de a pie moto y bicicleta esté rondando constantemente las calles y avenidas de nuestra zona y el serenazgo motorizado en sí las camionetas de serenazgo estén ubicadas en lugares estratégicos de manera que con una comunicación eficiente puedan acudir inmediatamente a los lugares donde se les solicite también tenemos un proyecto de educación vial sobre todo para los vecinos y peatones que circulan por las avenidas de nuestra zona así como turistas para que no tengan ningún problema al atravesar las calles también deseamos trasladar las bicicletas y los skates al parque construido especialmente para eso y que no estén constantemente mortificando a las personas que se encuentran tanto en la avenida Larco como en Larcomar de igual manera deseamos educar a los vecinos en el recojo de los excrementos de sus mascotas ya que es bastante desagradable salir a caminar por las calles de nuestra zona y encontrar excremento también tenemos un plan de publicar un boletín mensual el cual estaría auspiciado por los negocios ubicados en nuestra zona donde le daríamos a conocer a los vecinos importantes noticias novedades así como integrarnos más en lo que significa ser un miraflorino y finalmente recuperar el ornato y la identidad de nuestro distrito y también apoyar o solicitar que mejoren las pistas y veredas de nuestra zona finalmente queremos invitar a todos nuestros vecinos y en especial a los de la zona 9A a que acudan este 18 de marzo a las elecciones somos la lista número uno y el lugar de votación es el centro cultural Ricardo Palma de la avenida Larco muchas gracias estimados vecinos tengan ustedes muy buenas tardes mi nombre es María Antonieta Díaz Izquierdo y estoy presidiendo la lista de las elecciones vecinales 2012 de Miraflores en la zona 9B me acompañan en la lista Giovanni Gagliani Gagliani que es nuestro secretario y asimismo Ana Cornejo que es Vocal nosotros somos un grupo de vecinos que nos hemos reunido para poder solucionar la problemática de nuestro sector en realidad en vista de que existen una serie de inconvenientes en la solución de los problemas que presenta la zona y cada vez se agravan más estos entonces las soluciones tienen mucha dilatación y demoran mucho en poder solucionarse así mismo nosotros queremos invitarlos a ustedes a que participen de esto y podamos tomar decisiones y acciones que nos permitan el poder llegar a soluciones adecuadas por ello nosotros queremos resolver las problemáticas de la zona y te invitamos a incluirte en esta oportunidad como bien dijo la señora María Antonieta mi nombre es Giovanni Galiardi pertenezco a la zona 9 y hemos encontrado y analizado alrededor de 10 deficiencias que encontramos en nuestra zona 10 problemas o 10 problemáticas de la primera tenemos un serio problema con el club terrazas en el cual tenemos problemas de iluminación de ruidos molestos y estacionamientos tenemos problemas en el malecón en la zona de por acceso a la bajada alta en la cual tenemos problemas por la seguridad y por los ruidos molestos con los vecinos de esa zona también tenemos problemas de limpieza de acera tenemos problemas con el reciclaje tenemos problemas con la seguridad en general de todas las zonas tenemos problemas con los taxistas que se estacionan en distintas calles tenemos problemas con la iluminación en calles pequeñas como Charán que no tienen la iluminación adecuada y así hemos encontrado una serie de deficiencias que los vecinos nos han ido haciendo llegar de esa manera nosotros pensamos solucionar toda esta problemática en base a la unión y buscamos el empoderamiento del vecino ¿cómo podemos empoderar al vecino? buscamos que encontrarnos con las juntas vecinales o sea con las no con juntas vecinales sino con los presidentes y los miembros de las directivas de los edificios de la zona para que a su vez podamos escoger o elegir voluntariamente a un delegado por manzana esto permitirá que pueda recabar rápidamente la información de la zona afectada también pedimos la comunicación a través de las redes sociales usando los twitter el facebook hemos habilitado una página en facebook que se llama zona vecinal 9 de miraflores que los invito a todos unirse a ella para poder estar integrados y conectados y la comunicación permanente y nosotros somos los ojos de la ciudad por lo tanto nosotros lo que buscamos es que ustedes participen directamente viendo las deficiencias en su distrito en el distrito y comunicándonos para que nosotros hagamos efectiva de que se haga el cumplimiento de toda la la problemática y soluciones en resumen organizarnos somos una organización vecinal no partidaria que permitirá captar cualquier infracción la cual deberá seguir su trámite con un estricto cumplimiento de la sanción correspondiente buscamos así generar un ambiente agradable entre todos los vecinos para tener una convivencia sana que siempre ha caracterizado al distrito de Miraflores por eso estimado vecino te invitamos a participar con tu voto por la lista número uno de la zona nueve B muchas gracias te esperamos tu voto es importante lista uno estimados vecinos somos de la junta de la junta número uno de la lista número uno de la zona diez en el la que habla Rosa Morales se presenta como presidenta fue presidenta en el año noventa y ocho y he seguido colaborando con el apoyo de la comisaría de Miraflores me acompaña la señorita Elizabeth Urrutia como secretaria y la señora Dina Bravo la junta vecinal que estamos ahora juntas es porque queremos que nuestra zona diez sea líder en cuanto a a lo que embellecimiento como siempre tiene como siempre ha sido Miraflores en nuestra zona y nuestra prioridad va a ser seguridad ciudadana pero siempre en común acuerdo con los vecinos a la vez también acá la secretaria va a tener las opiniones alguna sugerencia recoger lo que los vecinos soliciten y la señora Dina Bravo hará su o como vocal que las normas municipales se cumplan y también sugerir ideas para el bien de nuestra zona voten por la lista número uno trabajemos juntos únete a nosotros gracias estimados vecinos miraflorinos de la zona 10A aprovecho para saludarles cordialmente a usted y a su familia en esta oportunidad me encuentro postulando con la lista número 2 por la zona 10A mi nombre es Luis Eduardo Santiago Martínez abogado de profesión con maestría en ciencias penales por la universidad particular San Martín de Porres actualmente me encuentro elaborando en el ministerio de justicia como asesor legal en esta oportunidad quiero alcanzarles mi propuesta de trabajo con mi equipo de trabajo con la licenciada como secretaria nuestra licenciada Elizabeth Torres Espino y nuestra vocal nuestra vecina Honora Domínguez de la Quintana nuestro plan de trabajo consiste en la implementación de canastas ambientales para el recojo de basuras o tachos de basura a fin de no permitir que sigan las bolsas de basura en los jardines en los postes asimismo nuestro plan de trabajo es la implementación de las cámaras de vigilancia en las futuras tiendas como requisito como una forma de prevenir la seguridad ciudadana implementar los faros ornamentales en la zona 10A una forma de continuar con la belleza que se encuentra actualmente nuestra zona en ese sentido estimados vecinos miraflorinos les invitamos a acudir a hacer sus votos en estas elecciones vecinales el día 18 de marzo en el local del adulto mayor en la dirección malecón hermendariz 125 portando tan solo su DNI y no se olvide vote por la lista número 2 muchas gracias los esperamos buenas queridos amigos y vecinos de la zona 10 nosotros conformamos la lista número 3 aquí les presento a mi delegadas como es mi secretaria flor de maría costa vocal jenny belgado traemos un plan de trabajo renovado y fuerte que consiste en lo siguiente número 1 el presupuesto participativo de este año en el cual siempre he sido ganador y deseo lo mejor para miraflores y para mi zona en el presupuesto participativo es muy importante y vamos a contar con tu idea con tu voto en una reunión vecinal también en las obras privadas tenemos la avenida reducto la avenida 28 julio necesitamos un colector nuevo con sedapal y hacer las coordinaciones con el municipio juntos vecino y municipio para un distrito mejor en las obras privadas que se respete al vecino al vecino colindante al vecino del frente que no se cometan más atropellos en todo lo que son sus medidas y alturas también en fiscalización vamos a estar de la mano conjuntamente al vecino su delegado para ver que las obras no excedan que no maltraten que no hagan lo que quieran hacer sino conjuntamente pueden hacer todo lo que quieren en las obras en los bares en los restaurantes pero con respeto en seguridad ciudadana la seguridad para nuestra familia la seguridad para nuestros hijos por ello estaremos vigilantes y atentos y en todo lo que es el ornato parques jardines que hemos renovado en este año hemos aumentado las áreas verdes y además la limpieza pública hemos estado allí cuento este 18 de marzo en el centro adulto mayor en la avenida Armendariz que votes por la lista 3 renueves tu confianza por ello te lo agradecemos muchas gracias vecino este 18 de marzo vota por la lista 3 gracias por tu confianza 1 2 3 estimados y queridos vecinos de Miraflores y de la zona 10 soy Pedro Miguel León Salazar de profesión abogado en esta ocasión me presento como candidato al cargo de presidente por la lista 1 me acompañen para este evento la señorita licenciada Juana Sheda Manga señores vecinos seremos los defensores del vecino consecuentemente haremos que respeten y se cumplan sus derechos ¿qué haremos durante nuestra gestión? mejorar y embellecer nuestra ciudad y zona para ello en este hay diversos ítems dentro de ellos se encuentran áreas verdes parques y jardines jornato limpieza alumbrado público y todo relacionado a mejorar nuestra ciudad en este punto quería tomar de que tenemos que recuperar los jardineles rehabilitándolas seguridad ciudadana segundo punto mejorar y ampliar la seguridad ciudadana con el sistema CAS de servicio de acción rápida para un servicio eficaz en tiempo y espacio para el vecino para nuestra zona adicionalmente solicitaremos los serenos a pie con canes y a su vez el patrullaje motorizado asimismo solicitaremos que se instale un punto estratégico una caseta de serenazgo porque tenemos una avenida de alto riesgo que es la avenida Reducto con tráfico peatonal y tráfico vehicular y por estar en lugar de frontera dentro por la contaminación ambiental defenderemos toda contaminación que afecte a la ciudad y a los vecinos desde el litoral a la zona urbana sea auditiva visual toda clase polución restaurar el orden en la avenida Reducto caos producido por los comerciantes en desmedro del regocijo y tranquilidad de los vecinos cultivando la armonía haremos que esto se resuelva en bienestar de ambos retomando lo que se llama a la cuestión esta de obras públicas entre la lo que es el mejoramiento y vencimiento impulsaremos la mejoría en la construcción de nuevas obras de arquitectura para el desarrollo de la ciudad que tengan confort que tengan lujo que tengan buen ambiente de igual forma impulsaremos nueva imagen para el desarrollo de la zona urbana que debe estar limitada o dividida entre lo que es la zona residencial y la zona urbana haremos cumplir todas las ordenanzas en este caso por cualquier vacío o defecto que tuviera pondremos nuestro granito de arena para con iniciativa para mejorar leyes estimados vecinos que más le puedo decir de esto hay diversos problemas concurre el día 18 de marzo al local del adulto mayor en malecón almendras 1.25 y con su voto se resolverá un problema muchas gracias vote por la lista 1 Jorge Reusens Campodónico así como el señor Raúl Caler Chepote y la señora María Luisa Calderón Bienrich atendiendo al pedido de vecinos de la zona 11 estamos participando para representarlos en la junta de vecinos nuestro plan de trabajo consta de 6 puntos básicos que lo vamos a desarrollar muy sucintamente primero es comunicación es un factor importante para el éxito de cualquier gestión en este caso la participación vecinal y para lograr este objetivo estamos abriendo un correo electrónico en el cual recibiremos todas las sugerencias vecinales de nuestra zona pero lo que marca la diferencia es la pronta gestión a la municipalidad y sobre todo la respuesta a los vecinos de este resultado la programación mensual o bimensual con los vecinos para conversar sobre la problemática de diversos temas que necesariamente son de interés general en la zona el segundo punto importante es la seguridad nuestra zona 11A tiene áreas inseguras inseguras no olvidemos que tenemos límites con el distrito vecino y como la municipalidad siempre manifiesta que tiene un número significativo de cámaras de vigilancia coordinaremos para la instalación de las mismas en las áreas con mayor influencia de inseguridad el punto 13 es la semaforización y la señalización es conocido por todos los vecinos que por diversos motivos tenemos que cruzar una calle o una avenida el peligro que corremos hacerlo ya sea por una falta de una correcta señalización o deficiencia en el programa del sistema de semaforización no hay que olvidar que en nuestra zona hay una población de tercera edad importante que tenemos la obligación de cuidar el transporte y el tránsito en la anterior gestión municipal se quiso otorgar licencia a una empresa de transporte masivo que no reunía siquiera las mínimas condiciones de seguridad en las unidades y que siendo observadas por los vecinos infringían alegremente todas las disposiciones municipales y de tránsito cinco es actividades culturales la municipalidad cuenta con una gerencia de cultura y nosotros contamos con dos parques se podría coordinar para la elaboración de un programa de actividades con fechas bimensuales por ejemplo tenemos que ser verdaderos gestores ante la municipalidad de las inquietudes de los vecinos estimados vecinos personalmente como presidente como candidato a la presidencia de la junta de vecinos tengo una experiencia de seis años como teniente alcalde en la ciudad de Piura y como regidor en la ciudad de Piura habiendo presidido y reemplazado al alcalde en múltiples oportunidades y sobre todo presidir comisiones de importancia como hacienda comercialización transporte y otras más etcétera estimado vecino ejerce tu derecho a voto si no lo puedes hacer personalmente hazlo a través del correo electrónico pero acuérdate en la zona 11A la lista número uno es la vuestra y que te garantizamos que vamos a cumplir todas tus exigencias muchas gracias hola amigos vecinos de Miraflores mi nombre es Magnolia Espinar y represento a la zona 11B voy como presidente de la zona con los vecinos Guillermo Kangaguaya como secretario y Héctor Moyano como vocal los tres somos vecinos miraflorinos de la zona de San Antonio de corazón de cariño de residencia todos queremos a nuestro distrito y representamos a estas juntas vecinales que la razón de ser es que los vecinos nos hagan llegar sus cuestionamientos y sus deseos de mejorar el alcalde Muñoz y su equipo va a estar llano a apoyarnos y a solucionar cualquier problema que se nos presente en la zona si nosotros no participamos y no decimos que nos gusta y que no nos gusta de nuestra zona pues nadie lo va a adivinar así que para eso estoy acá vamos a crear un correo electrónico y que actualmente es la mejor forma de comunicarnos y si no en las oficinas de las juntas vecinales de acá del municipio de Miraflores vecino de la 11B te pido que acudas a votar y ahora a través de la web que también nos van a dar todas las indicaciones para que puedas hacerlo muchas gracias soy el ingeniero Orlando Llerena y postulo para la zona 13B acompañado por la arquitecta FIA y por el economista Lindley los dos son personas jóvenes que me acompañan y lamento mucho que no están presentes en este momento pero como ustedes comprenderán las ocupaciones de la gente joven son cada vez más difíciles por este motivo es que me presento solo y espero contar con el apoyo de mis vecinos dado que tenemos algunos proyectos en bien de la comunidad un tema que me preocupa mucho es la seguridad de la gente minusválida y las personas de la tercera edad así para que tengan una idea por ejemplo el cruce o la esquina mejor dicho de la avenida Villarán con montaña es un dolor de cabeza para mis vecinas mayores se dirigen por ejemplo a UOM o a cualquiera de uno de los negocios que está en el centro comercial y es imposible cruzar en esta esquina yo espero que durante mi próxima gestión se concrete lo que hemos venido luchando hace mucho tiempo y es la colocación de un equipo de semaforización inteligente esto mismo también se puede aplicar en otras esquinas de avenidas esto es muy importante para que la gente camine y se sienta muy bien especialmente las personas de la tercera edad también me preocupa la seguridad en los parques tenemos por ahora que se están instalando farolas en el parque en Melvin Jones esto quisiera que se repita también en otros parques es muy conveniente para la zona de Aurora a nivel distrital me preocupa el estacionamiento y el tráfico en el estacionamiento creo que a grosso modo apoyo la idea de hacer el estacionamiento subterráneo creo que lo más conveniente y estaremos ahí fiscalizando para que no se cometan excesos en cuanto a los linderos o perímetro de la zona y no dañemos las zonas verdes bueno por todo lo expuesto espero contar con sus votos y les prometo que con mis otros dos colaboradores haremos todo lo posible por cumplir y quedar bien con ustedes muchas gracias ¡Gracias!